¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer el pago si yo, si este carro, tengo discusiones con el tele? ¿Qué tiene el carro? Cierra esa puerta. ¿Qué tiene el carro? Cierra esa puerta, ya. Por favor, no te quitarlo, ¿ok? No te estoy gritando. ¿Quieres levantar todo el vecindario? No, aquí no hay carro, así que mira. Aquí no hay carro, así que... Ya sabemos que no hay carro, pero la cosa es que... No, no, no te lo voy a dar. ¿No te lo voy a dar? Oh, pero lo tienes. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. ¡Yeah! Es la calle, ¿verdad? No. Es la otra calle. Es la siguiente. Es la urbana. Es que ando medio... Medio sleepy hoy. ¿Por qué? No dormí bien anoche. Esa es la historia de tu vida, que no duermes todas las noches. Ahora, ¿por qué no duermiste anoche? Tengo que... Creo que soy... ¿Cómo se dice? Que tengo insomnia. Insomnia, no creo. ¿Cómo se dice? Insomnia es cuando uno está levantado y no se puede dormir y está levantado no haciendo nada. ¿Qué estabas haciendo tú? No estaba haciendo nada. ¿A qué hora te levantaste? ¿Hoy? A las once de la tarde. Primero dormí a las tres de la mañana. Porque yo me levanto a las tres de la mañana todos los días. Todos los días. ¿Por qué eres vampira? Nunca duermes. ¿Esta es la urbana? Ya, dale una mano de... ¿Dónde está? Cinco, treinta y seis. ¿Qué clase que vas a buscar? Dos mil Honda Accord. ¿A qué hora vas a levantar tu hijo mañana? Ah, en la tarde. ¿A qué horas? Ah, después de que tengo el servicio. Ok. Voy a tener tu ropa lista. ¡Sí! Este... ¿Cómo se llama este tipo? ¿Qué tipo? Bueno, la persona que se ponen a buscar es un hombre o mujer. Ezequiel Peña. ¿Ezequiel Peña? Yep. ¿Como el cantante? Yep. ¿Sabes que el cantante se llama Ezequiel Peña, verdad? Sí, pero lo dudo que sea este. Lo dudo que sea este. Porque me ganó a pagar el carro. Yep. A ver. Mira, cuando Sonia me dijo que la persona del dueño del carro se llamaba Ezequiel Peña, dije, ah, ese es el cantante, ¿no? Pero también, me imagino que el cantante no va a dejar de pagar un carro, ¿no? Aquí está un 5.1, una troca, un Jeep. Eze es. Eze es? Yep. Está sucio como si no está caminando ese trapo carro. Hazme, por favor. Este, Cheque Alvin. Ajá. ¿Esa es la placa? Yeah. Ok, entonces, nada más necesito que chequee si es Stickship, porque lo tenemos que agarrar de enfrente si no es Stickship. Todo lo puedo rastrar por la cola, ¿sí? Ok, yo sé, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vas a poner en Gojax? ¿O lo va a hacer Pick? Lo voy a bloquear ahorita, por si sale. Pero si, si lo tengo que dar la vuelta, lo tengo que hacer Pick y darle la vuelta por enfrente. Ok. Pero necesito que chequees si es Stickship o Armarik. Ok. Pero cuando le toqué la puerta y pedí por nombre, seguida me apareció alguien que estaba fuera de onda, como digo yo. No. Hola, buenos días. Este, ¿se encuentra Ezequiel Peña? Ezequiel Peña. Yeah. Sí. Ok. ¿Eres usted o qué? Sí, yo soy, pero... ¿Pero qué? Ok, mira. Ahora no es Halloween, oye, man. Ok, mira, tengo una orden de reposición para levantar este hand-up. ¿Qué? ¿Tienes las llaves? No, no te voy a dar las llaves. Olvídate. Ok, anyways. Oye, ¿por qué no vas a pedir dulces? Mejor es... Ok. ¿Sabes qué? Parece que tienes ganas de jugarlo y yo no tengo ganas de jugar. Cuando él salió de la puerta, le dije por qué estaba ahí y empezó con sus lindos chantajeazos, diciéndome que yo estaba disfrazada de Halloween, que si yo venía a pedir, you know, dulces. Yeah. So, ¿sabes qué? Lo que le dije. Mejor, yo no estoy aquí para estar... jugando, ¿sabes qué? Mejor sigue comiendo tú y yo, que yo me voy a llevar el carro. Tenemos una orden para levantar el carro y el carro se va. Si no me quieres dar la llave... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo has pagado, porque no lo has pagado. ¿Por qué? Porque no lo has pagado. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer el pago si yo... Si este carro... Tengo discusiones con el... ¿Qué tiene el carro? Cierra esa puerta. ¿Qué tiene el carro? Cierra esa puerta ya. Por favor, no te estoy gritando, ¿ok? No te estoy gritando. Si quieres levantar todo el vecindario, ¿ok? No has hecho el pago, ¿verdad? No lo he hecho por la razón de que el dealer me vendió una cosa que no sirve. Este carro me ha ayudado a muchos problemas. Ok, ¿por qué no lo he llevado para atrás? Es un... Young, este carro. Ok, ¿sabes qué? ¿El carro no sirve? ¿Por qué no lo he llevado para atrás? ¿Por qué no lo llevaste para atrás? Me falla el engine, me falla la transmisión, me falla todo. ¿Por qué no lo llevaste para atrás? ¿Por qué estás esperando tres meses que no lo andas pagando? Porque yo estoy trabajando todo el día, no tengo tiempo. ¿Trabajas 24 horas al día? Casi, casi 24 horas. ¿Qué clase de trabajo hace? Trabajo, buen trabajo, no como ustedes, que andan nomás con la gente. Por favor, hey, no me maltrate ese carro. Por favor, no me maltrate, no me maltrate. Si me da las llaves, por favor, es más fácil para ti. Que la compañía que le vendió el carro, le vendió un carro que no servía, no lo quiso arreglar y no quiso dar el pago. Te voy a decir algo. No se supone que hagas eso. Si compras un carro, ahí en el mismo papel dice que te lo venden como es, que no tienen el derecho de arreglarlo ni hacerle nada. Si le haces lo de abajo que dice y ahí abajo que dice, te lo dan como está. Pero si me haga pasar lo mismo yo, la entiendo. Yo también hago lo mismo. Si no me lo arreglan, no lo pago. Bájate de mi carro ya. ¿Me lanzas las llaves? Ya, ya, ahorita se va a bajar. Ahorita se va a bajar. Por favor. Por favor. Si me dan las llaves, se te hace más fácil a ti. Ya tenemos posición en el carro. Abre la puerta. Dame las llaves. Abre la puerta. Trae las llaves. Es mejor recomendable que sigas con tu yoga adentro, ¿ok? No me toques. Abre esa puerta. Yo no voy a abrir nada. Dile a él que abre la puerta, por favor. Él no va a abrir nada, ¿ok? Abre la puerta ya. Si no quieres que las cosas se pongan peores. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué vas a hacer? Ahorita voy a llamar a la policía. Llámalo que nada más me van a ayudar. Ahorita voy a llamarla. Llámalo y métete ese teléfono por donde quieras, ¿ok? Ok, vamos a ver, vamos a ver qué nos va peor, ¿no? Sonia. ¿Ustedes están robando carros, quitando carros, sin permiso? No prende. ¿Ah? No prende. Ey, te digo que no sirve. No lo puedes hacer peor. Me metí al carro y Sonia estaba ahí hablando con él y ese quería meter el carro, pero me laqueé adentro y le hago peca la ignition y de repente ni siquiera prende el carro. Y luego me dice que no sirve el carro, que es la razón por la que no lo ha pagado. Ya, les digo que no sirve. Hazme un favor. Ajá. Mueve la troca para enfrente. Ok. Mira, muchas veces cuando compras carros usados, este, te lo dicen, pero a veces no pones atención que te dicen que te están vendiendo el carro así es, como está. Que decir que si le faltó algo o se le reventó algo al ratito, es tu problema y fue lo que pasó en esta situación. Tienes que leer las palabras chiquititas que dicen abajo que te están vendiendo el carro sin garantía y sin nada así como está. Porque es lo que tiene el carro que no sirve, ¿por qué no prende? ¿Por qué no prende? No lo van a mover de aquí. No lo van a mover de aquí. No lo van a mover de aquí. ¿No dices que no te importa? Porque no sirve. Mira, si me vas a empujar, empújame de enfrente, que es lo que necesito, por favor. Ay, güey, ayúdame. Digo, ayúdame a empujarlo de enfrente o que sea, ¿no? No por atrás. No quiso dar las llaves y le dije a Sonia, ¿sabes qué? Mueve la troca y voy a mover el carro. Ni lo tuve que empujar, nomás lo puse en neutral y solito se fue para atrás. Vamos a hacer algo. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? No he pagado, yo sé. Yo sé que no has pagado. No he pagado. Ok. Vamos haciendo un trato. ¿Qué trato quieres hacer? Te voy a dar una feria. No, si quieres darle feria a alguien, le tienes que dar feria a la financiera. No, no. Te voy a dar una feria a ti. Te voy a dar una feria a ti y tú dices que no. ¡Ey! Ella puede más que tú, eso sí te digo. Lo que se me hizo gracioso es que tú sabes, yo estoy jalando de un lado y él está queriendo jalar de otro lado. Te vas a lastimar porque puede más que tú. Te dije. Sarte, sarte. ¿Sabes qué? Vale más que te quites, ¿ok? That's good, Soñar. That's good, that's good. Por favor. ¿Sabes qué? Gente honrada que uno trabaja. ¿Honrada, honrada? ¿Y me andas tocando mi rueda? Uno que trabaja. Y yo trabajo también, este es mi trabajo. ¿Este no es tu trabajo? Gente, es tu trabajo. El cuento es que él le quería empujar de un lado, yo estoy dando de otro. Sea lo que sea, no íbamos a llevar el carro. No importa. Soñar se va para atrás, empujar el carro y luego se mete por enfrente, estar empujándolo y ahí están los dos, así, para atrás y para enfrente. Pero, pues, Soñar es más fuerte y pudo más empujarlo para enfrente y lo puse en parque, los laqueé y engancharlo. Y antes de engancharlo, me doy cuenta que el bumper está todo roto y por eso le dije, ¿sabes qué? El bumper ya está roto. El bumper está todo hecho roto, que se vea con la cámara para que no digan que lo hice yo, ¿ok? Así me lo dieron a mí, ese carro. No, pero te digo para siempre que no digas que lo hice yo al ratito. Así me lo dieron, si la mierda no sirve. ¿Y te hagas arreglado con ellos entonces? Ok, si te estoy haciendo el favor, mejor lárgate y dejándonos hacer el trabajo, ¿ok? Pero no ocupo mi dinero para atrás, lo que dije da un término, lo que dije otro vez. ¿Qué? ¿Crees que yo soy un banco? ¿Crees que 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 soy un banco? ¿Ok? Yo no tengo nada. O sea, tú no me dices nada a mí, ¿ok? Porque te agarras y agarras el carro como sin permiso. Yo tengo una orden de reposición, ¿ok? Yo no necesito permiso, ya lo tengo, ¿ok? Ya lo sabes tú, ¿ok? Quiero la llave para que saquen sus motetes para empezar, ¿ok? Segundo, para no cobrarle. Tres, para no cobrarle por la propiedad también. Ellos quieren duro, yo lo hago duro también. Ya maldita esta la queja con ellos. Está quebrando, está quebrando el bumper, está quebrando el bumper. Está quebrando el bumper. Lo iré, Nero. ¡Vámonos! ¡Segue! Eso se identificó al principio antes de jalar el carro, ¿ok? Y entonces de al seguida quería complementar diciendo de que, oh, que estamos desbaratando el bumper, que eso ya estaba roto. Pero en cuanto lo levanté y se miró que empezó a hacerse el bumper más, ahí está dando lata. Oh, mira lo que le hiciste. Y dije, no, está en la cámara que te dije que ya estaba rompido. Así estaba. Acaban y te lo van a regresar de todas formas porque no lo quieres para atrás, porque no lo quieres pagar, porque no te lo han arreglado, o no importa. Let's go, Sonia. Adiós. Ey, ese bumper no estaba así de quebrado. Me lo van a tener que pagar, ¿eh? Estaba quebrado, pero no está tanto ahí. Me habías dado la llave y no tuvies ese problema. La gente tiene que poner más atención cuando leen los contratos. El contrato que dice abajo, si no lo pagas, te lo quitan, te lo reposesan y que dice que si te lo están viendo como es, lee. Leer es que... ¿Qué me dices? ¿Leer es poder? No, leer es poder. A ver, ese aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué se está... ¿Por qué se está llevando el carro? Dicen que... Dicen que... Dicen que... Dicen que no pagué. Oye, pero escuchamos de que... Escuchamos de que el dealer te metió un joke. Explícanos un poquito de eso. Pues ese carro no tiene muchos problemas. No tiene muchos problemas desde que... Desde que... Desde que le di el down payment al dealer. No he tenido muchos problemas. ¿Y el dealer nunca te quiso arreglar el carro? No, nunca me quiso arreglar el carro. Siempre me dan vueltas de que otro día, que ahorita no hay tiempo, que los mecánicos están ocupados, que hay muchos carros. Total. ¿Qué consejo le mandas a la gente que compra carros en un dealer así como ese? ¿Qué consejo le mandas a la gente? Ay, qué... Los dealers, man. Ya no me estén enfadando hoy. Escribense de que... No quiero... No quiero saber nada. Bueno, el problema con eso es que él estaba quejándose de que él no había... Este... Vía quejado con el dealer. Yo le dije a él, si es cierto que puso la queja, ¿por qué mejor no entregó el carro o hizo lo que tenía que hacer? En vez de esperar meses para no estar pagando el carro. Porque el cuento es, es la responsabilidad de uno cuando saca un carro, sea que sirva o no sirva, ¿ok? ¿Qué sé yo que si ese carro no lo dañó él? ¿Ok? Esperó meses que no está pagando para decir, hey, ¿sabes que el carro no sirve y por eso yo no lo estoy pagando? No, no, no. Tú tienes que seguir pagándolo. ¿Silva o no sirva el carro? ¿Ok? So, qué sé yo que nada más estaba negligente en ese aspecto. ¿Ok? El primero, la pelea no es con el dealer. La financiera, ya cuando él se lleva el carro, eso se va con la financiera y él está pagando la financiera. ¿Dónde está pagando el dealer? So, si tiene problemas con el dealer, ¿ok? Entonces tiene que llevar el carro inmediatamente. ¿Por qué está esperando una semana, dos semanas, un mes, dos meses? Ah, ah. Puro cuento. No me importa. Ay, ay, ay. All right, mi hija linda. Ok, mira. Déjame explicarte lo que estamos haciendo aquí en Panorama City. Dame papel. Mira, andamos buscando un 2007 Nissan Maxima. Ok, y el problema con este carro es que nunca está aquí. Ok. Ok, el muchacho se llama Marco Tapia y tiene placas vanidades que se llaman Si Soy. Son las placas que dicen Si Soy. Si Soy, ¿qué? Si Soy, no sé. Pero, soy... Si Soy, tonto para poner placas... Y eso está bueno porque es más fácil. Si miramos un 2007 con las placas Si Soy sabemos que es el carro automáticamente. Yeah. You know, so... Son placas personales, ¿no? So, Si Soy. ¿Qué quiere decir Si Soy? Yo sé lo que yo soy o Si Soy, pero él está... Es su mensaje, ¿no? Si Soy. Si Soy rico, si soy pobre, si soy... Si Soy. Si Soy. ¿Qué quiere decir Si Soy? Si Soy la persona que hoy no puedo hacer el carro. Si Soy. Si Soy que no hice los pagos. Y tenía placas que... que si son Si Soy. Esos que nosotros teníamos en el orden. Y mi papá y yo, Si Soy. Si Soy qué? You know? Pues nunca está aquí este carro, solo que vamos a hacer hoy es... Si no está ahí, vamos a demandar el carro. Vamos a tocar en la puerta y hablar con él, a ver lo que dice. Pues mira, en ese día estaba buscando un 2007 Nisa Máxima con mi hija Linda y ya llegamos varias veces a esta casa a buscar el carro. Nunca está. Y yo ya sabía que no iba a estar en el garaje porque el garaje es un cuarto, ¿no? Así que mira, llegamos ahí y les expliqué a Linda qué está pasando y ahora el banco quiere que nosotros tocamos la puerta y hablar con alguien. 7, 8, 4, 9. 4, 1. 4, 7, 8. ¿Dónde? Ahí está, padre. ¿Aquí? Ahí, daddy. No pasé. Estoy poniendo viejo. Sin comentarios. 7, 8, 4, 9. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Pero no hay nada aquí? No. ¿Como siempre? ¿Cómo están diciendo? Y mira, de seguro no va a estar en el garaje. ¿Sabes por qué? Porque toda la basura que tienen en el garaje, ¿ok? Y más, está sellado como si hubiese un cuarto. ¿Por qué no tocas en la puerta y vamos a hablar con ese garaje? Cuando llegamos, ya se podía ver que el carro no estaba ahí. Estaba un troque ahí que era un Nissan, pero ya viejo, ¿no? No hay timbre. Hola. Estoy buscando para Marco Tapia. Soy yo. ¿Quién busca? Hola, soy Linda de Operación Riffo. Estamos aquí buscando con el carro de que sí soy. Tiene placa, sí soy. No, aquí no hay carro, así que mira, aquí no hay carro, así que... Ya sabemos que no hay el carro, pero la cosa es que... No, no, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Oh, pero lo tienes. Sí, pero no te lo voy a dar. ¿Lo está escondiendo? ¿Qué pasa? Básicamente lo estoy escondiendo, pero no te lo voy a dar. ¿Tú eres Marco? Sí, ¿tú quién eres? Pues yo soy que estoy buscando el carro, brother. Mira, lo vamos a hacer fácil, pero ya tenemos... Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir que, por favor, si te puedes retirar de mi casa, porque la verdad, no me gusta tener aquí gente, así que... No me toque. No me toque. Esa es mi propiedad privada, así que... Ok, entiendo, pero usted ya me ha dicho... Si no quieres nadie en tu propio, ¿verdad? ¿Por qué me le pones candado? Entonces... No, 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 no. Pero voy a decir lo que tengo que decir. No, 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 no. Es que ahorita te vas. Te vas. Si tú tienes esa altitud así, yo te voy a esperar... Esa es mi actitud. Así que nos vamos. Voy a esperar afuera hasta que llegue el carro, no te va a gustar. Espera para siempre. Tus vecinos van a saber todo. Que se enteren a mí que... Una pregunta. Si tú tienes placas en tu carro que dicen si soy, ¿qué quiere decir eso? Vámonos, vámonos, para afuera. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Entonces, mira, le dije, te vamos a esperar afuera 24 horas al día. Ese carro, te la voy a quitar. Ahora está haciendo todo personal este cuate, hablando lo que está hablando. So, ya cuando yo lo vi a el señor o el muchacha, whatever, ya me di cuenta que si soy... Y yo sé que lo voy a encontrar. Las placas que él tiene dicen si soy. ¿Y cuántos carros van a estar allá que tienen las placas si soy? Pues ahora sí sé lo que tú eres, brother. Eres... Eres indispensable. Y eres un hablador. Y las otras cosas ni las voy a decir. Pero los vamos a encontrar y te va a doler. Vamos, para afuera. Ok, para afuera. No te preocupes, brother. Ahorita vamos a sacar. En vez de dedicarte a ponerte... Vas a perder, ¿eh? Ajá, sí. Voy a perder mucho. Sí, así como tú debes perder mucho de peso. Así, dale, vámonos. Vámonos. Afuera. Sí. Ajá. Nunca vas a encontrar mi carro, ¿eh? Suerte, suerte. Tú vas a perder, brother. Ajá, sí, como no. Me vas a perder, así que... ¿Por qué no actúas como un adulto? A los pagos o entrega el carro. ¿Y a ti qué te importa? Es mi carro, no el tuyo. Es mi carro, porque tengo que gastar el tiempo a llegar aquí. Tu carro, tú preocúpate de cuando tienes el carro. Mi carro está pagado. Ah, qué bueno. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades. A mí no me interesa. Así que... Claro que no te interesa, ¿eh? Tú no te metas en mi vida. No, estoy en tu vida. No, 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 no. Tienes que ser más responsable. ¿Por qué te vas a meter? Tú no eres mi padre, tú no me mantienes, tú no me haces nada. Suerte para ti que no soy tu padre, porque si eres el padre, bueno, te castigo, pero bien castigado. Si fueras tú mi padre, estarías así de marrano, así como tú, mi hermano. Así que vámonos allí, mi chavo, a correrle de vez en cuando, ¿eh? Ay, ay, ay. Que estaba insultando a mi papá, eso es algo que ya, yo sé que él ya está acostumbrado y también me molesta a mí, pero también no lo voy a dejar que te pase, y no hacerlo algo más grande de que es, y no, claro que voy a defender mi papá y le voy a decir, mira, no falta respeto, ¿ok? Y si continúan con eso, déjalo, ¿no? Entonces, no es algo en que yo quiero meterme como en peleas o algo así, porque las palabras no importan. Oye, ¿cómo tienes discutido el cargo? Ah, en una parte es bien segura, así que nadie va a saber. Pero no tenía por qué insultar al muchacho, es solo una relación a tu trabajo. ¿A mí qué? Pero él viene a mi casa a tocarme, o sea, ¿qué respeto es eso? Pues si tú no has pagado el cargo, ¿qué esperas? Tienes que pagar, ser responsable. ¿A mí qué? Yo no quiero pagar porque no quiero pagar, eso es todo. Tengo que enseñarle a mi equipo que, you know, no todo es pelear, como a Matt, you know, si le digas algo a Matt, Matt, a Matt te quiere matar, no, cármate, brother. Y ya los años que tiene conmigo, lo ha calmado mucho. Entonces, la gente ni sabe cómo se pone ese cuate, ¿eh? Pero, y, y también mi hermana, también la tengo que calmar, porque ella se pone, yo creo que en otra vida, ella y Matt estaban casados, de seguro. Y los dos se mataron, y ahora regresaron, y, you know, en este tiempo. Para este, este muchacho que está escondiendo el carro, te quiero decir que un día, lo vamos a encontrar, ¿ok? Y cuando lo encontramos, tú vas a estar ahí llorando. ¡Gracias!